hola a todos hoy el día estamos en frente de mi hacienda tacos, taco truck y tenemos a Raul aquí con nosotros buenas Raul buenas tardes muy bien bien gracias y usted? también bien gracias a Dios ok Raul perfecto usted cuéntenos dónde estamos ahorita estamos en la intersección entre Railroad y la East Table en la ciudad de Fairfield en la esquina de la East Table en Railroad aquí nuevamente se encuentra en la esquina de Fairfield lunes martes miércoles de 11 a 7 viernes y sábado de 11 a 7 perfecto entonces como pueden ver aquí viene la calle esta es la Railroad no esta es la Railroad y allá puede estar como pueden ver está la iglesia aquí están los tracks de East Table y bueno este es el número Raul? las órdenes entonces por texto o pueden llamar por si acaso quieren estar listo entonces aquí está este número 707 290 1243 y cuéntenos Raul yo sé que usted antes tenía experiencia con restaurantes porque tenía su restaurante ahí en la North Texas ahora decidió abrir el food truck y cuéntenos qué tipo de comida está vendiendo aquí ahora tenemos 18 clases de platillos, burritos, tortas, tacos, pesadillas, después burritos, steak fries, chipichanga, burrito bowl, chile relleno, platillos de carnes calidad para que no se vean con nada de hambre perfecto y alguien que es nuevo cuál sería una o dos cosas que le quisiera que prueben primero dependiendo si le gustan las cosas así sencillas qué le recomendaría primero un taco, un burrito, una torta, cuál de esos tres recomendarían la torta de preferencia se vende mucho, los steak fries también los steak fries el white burrito se vende mucho también, la chimichanga y los tacos por supuesto también y cuénteme qué tipo de carne tiene tenemos muchas clases de carne, viene siendo asada, al pastor, cabeza, pollo, lengua, bucha, chorizo y carnitas cabeza, bucha, al pastor, chorizo también ocho clases de carne ocho clases de carne, perfecto y ahora dígame para recordarnos está aquí a cuantos días a la semana lunes a miércoles y el viernes y sábado, cerramos dos días que viene siendo el jueves y el domingo ok, entonces el jueves y el domingo lo mejor sería verdad que si acaso no estás seguro otra vez aquí está el número 707-290-1243 manden un texto o llamen por si acaso para confirmar pero dos días son los que cierran, jueves y domingo los esperamos cuando gusten perfecto Raúl, muchísimas gracias gracias a ustedes